¿Os gustó la update de ayer? Bueno, no os preocupéis, porque ya empezamos con la subdown y encima con retraso. Muy buenas a todos, queridos chavales, aquí un nuevo vídeo de Anime Champion Simulator. Como os estaba diciendo al principio del vídeo, hemos tenido subdown, pero antes, con retraso. Estuvieron avisando por Discord de que íbamos a tener un subdown para que lo tengamos en cuenta, y que nos iban a dar un code y bla bla bla. Bueno, había un tipo en el chat de Roblox, diciéndonos cada 5 minutos lo que quedaba para el subdown. Por ejemplo, decía, faltan 30 minutos, luego decía, faltan 25 minutos, luego decía, faltan 20, luego faltan 15, luego faltan 5, luego faltan 1, 2 o 3, no sé cuánto ponía. Total, que llegó el momento que supuestamente iba a hacer el subdown, la gente seguía jugando, y luego de la nada vuelve. Faltan 5, o sea, ha sido, bueno, bueno, ha sido una locura. La cosa es que ya han hecho el subdown, y ha sido muy loco, porque no sé si la gente que la habrá estado jugando ahora mismo, lo habrá visto como ha quedado su pantalla, pero literalmente no es como la estáis viendo ahora. O sea, yo tengo aquí el menú a la izquierda, abajo lo del x2 de coin y toda esa historia. Bueno, pues antes no salía nada de eso, o sea, no podías hacer nada. Lo único que pudiera hacer es tirar en tienda y no sé ni con qué dinero, porque ni siquiera teníamos el dinero. Así que bueno, por fin ya tenemos el subdown, y después de bastante tiempo que ya se arregla el tema, porque hicieron otro subdown, ya por fin han dado el código. El código es este de aquí. Nos vamos a tienda, nos vamos a códigos. Y aquí está el nuevo código que es 7UP. Y nos están dando pociones. Vaya mierda de regalo. ¡Ojito que me han dado la mierda esta, la naranja, por fin! Ya me iba a quejar, ya me iba a quejar. Pero la verdad que de este update no puedo decir nada, estoy feliz. Como estáis viendo, ya estamos en la update 7.0.5. En el vídeo de ayer recordad que nos quedamos en la 7.03 y han puesto dos cosas nuevas, la 7.04 y la 7.05. En la 7.04 se han solucionado el problema por el cual Star Devourer arrojaba menos recompensas de los cofres de lo esperado. Es verdad que si os vais al tema de lo del Star Devourer, hay cosas que te ponen que hay un 100%. Y había gente que jugaba, ¿vale? Y las del 100% no se la estaban dando. Entonces, pues no sé, ya me loco. Y luego la 7.05 dice, se ha cambiado la línea de misión de tierra de gigantes para que requieran matar gigantes. Se agregó a Capitán al evento Cosmi Sumen de Halloween. Lo que está diciendo ahí es que, ¿os acordáis de que nos íbamos a pegar a ciertos gigantes? Esto pasaba en el mapa de gigantes y también, uy de gigantes de titanes, y también pasaba en la torre. Porque si vas a la torre ahora mismo te van a salir, no sé si el 100%, pero el 99% de NPCs que salgan son todos referidos al gigante. Entonces, pues claro, el gigante gigantón del medio, tenías que darle tu click más o menos por las zonas de la barriga. Pero como estás viendo, eso ya se ha arreglado. Dice, agrega un reinicio diario al tempoizador del desafío de Star Devourer. Eso también, mira, os lo voy a enseñar para que lo veamos todos juntos. Y para toda la gente que no sepa dónde está, pues mira. Está aquí en la parte de la izquierda de la torre. ¿Veis que pone arriba Star Devourer Changer? Vale. Pues mira, lo que estaba diciendo antes del 100%, por ejemplo, es este. Que te pone entre 50 y 100. Puedes ganar si tienes un daño de 0 hasta 1 millón, ¿vale? Y puedes ganar, pues eso, de 0, perdón, de 50 a 100, pero un 100%, ¿vale? Un 100% vas a ganar sí o sí. Si tu daño es un poco más... Tío, no me deja ver esta mierda de encima. Bueno, no me deja cuánto es esto de aquí. No sé cuánto será, de un millón a un millón, no lo sé. Tenemos aquí igual 100% de gemas, de 50 a 100. Luego tenemos aquí de un millón a un trillón. En este caso ya hay dos 100% que nos dan una tarjeta de míticos. Y igual, de 50 a 100 diamantes morados. El de abajo no me deja verlo, pero el 100% es la tarjeta y me parece que también los diamantes. Luego está el de 10T a 100T, 100% te dan una tarjeta negra, igual los diamantes. Y luego aquí tenemos de 100T a 1P. Tenemos 100% una tarjeta naranja, que es la que interesa para la atención 3. Entonces, una tarjeta negra y diamantes. Y luego ya la última, que no me deja ver lo del final, pues yo creo que es esta, ¿no? La naranja, la negra y igual los diamantes. Y lo que estábamos hablando es que ya por fin han puesto un contador. Este contador me va igual que con todo el mundo. O sea, no os penséis que yo por ser de España tengo 6 horas y vosotros tenéis 90. No, si es de España tiene 6 horas, si es de Argentina tiene 6 horas, si es de México tiene 6 horas. Esto es mundial. También dice que se han agregado descripciones de desplazamiento del multiplicador. Dice que han hecho cambios de saldo, se ajustaron los niveles de daño para estar de bullet changer y que se han agregado simples corchetes de devorador. Y luego ya los típicos correcciones de errores. Dice que se ha solucionado el problema por el cual los jugadores sin datos no podían jugar al juego. Se corrigió el requisito de tarjeta de ascensión en Ascensión 3. Se corrigieron algunos problemas del escalado de HP en RAID. Todos los cofres ahora guardan recompensas incluso cuando sales del servidor. Se agregan retroactivamente llaves del sótano a aquellos que abrieron el cofre pero que no lo poseen. Ajustes de ataque automático contra enemigos grandes. Que es lo que estábamos hablando sobre el tema de los gigantes. Es que había que darle más o menos por la zona de la barriga pero que ahora simplemente con acercarte y teniendo activado el auto attack. Pues que va bien. Dice música fija para Lanson Gigantz y su incursión. Música fija para el desafío Star Devoted. Otra cosa que os quiero aclarar y es que yo creo que había gente que se pensaba que cada vez que querías hacer ascensión 3 a una tropa. Que tenías que estar pagando 100 por cada tropa. O sea si tú quieres subir al mono pagas 100. Si quieres subir al Shanks pagas 100. Y no. Es pagar 100 simplemente por arreglar la máquina que supuestamente estaba rota. Entonces lo pagas. La máquina se arregla. Y ya no tendrías que ir de nuevo al mapa de gigantes. Simplemente te vas a donde están las ascensiones en el lobby. Lo buscas. Y ya está. Y le das a la ascensión 3 y ya está. Lo que pasa pues eso que ahora necesitamos tarjetas naranjas para el cósmico. Y tarjetas negras para los míticos. Con eso os quiero decir que los míticos no pueden llegar a tener la ascensión 3. Así que si estás pensando en hacerte un equipo de míticos. De full míticos. También tienes que pensar que con esos míticos no puedes llegar nunca a la ascensión 3. Yo os traigo una primicia. ¿Os acordáis de los...? Había gente que me ha... En los comentarios del vídeo anterior. Había gente que me pregunta. Estefan para qué coño es esto. Lo de... La movida esta de... De los diamantes morados que se pueden conseguir. Y la Star Devourer. Me preguntan que para qué coño funciona. Y bueno. Aquí en el server del Discord hemos tenido... Pues eso. Una paranoia. O como un pensamiento. O como una... No sé. Una teoría. Pero que no es nada confirmado. Entonces os traigo una primicia. Y es que parece ser el tipo este. El Trademark. Nos deja en claro que dicen que estos cristales. Los Devoted Crystal. Se van a poder utilizar en la galaxia 2. Y recordad que el tema de la galaxia 2. Está en las próximas updates. Así que chicos por favor no los... No los borréis. Aunque creo que no hay opción de borrarlos. Pero bueno. En el caso de que tengáis pensado. No sé. No ganarlos. O no hacer bien el tema de la Star Devourer. Os cuento chicos que va a ser algo interesante. Así que por favor. Pues eso. Las veces que vayáis a la Star Devourer. Que las aprovechéis al máximo. Y que lo hagáis lo mejor posible. Y bueno chicos. El vídeo lo dejamos hasta aquí. Simplemente os quería traer las últimas noticias. Y el último code. Hasta el momento. Ya estamos 100% actualizados en todo. Cualquier cosita como sabéis. Os leo en comentarios. Y sois 100% bienvenidos al Discord. Que estoy ahí todos los putísimos días. Hablando con todos los panas. Como digo. Estáis 100% bienvenidos. Y mucha gracia a todos los números que estáis entrando. Bienvenidos. Y ojalá. Que os guste la comunidad. Porque la verdad que. Estamos un poco. Un poco crazies. Hasta aquí dejamos el vídeo. Espero que te haya gustado. Sobre todo ha ayudado. Espero tu like. Que lo compartas con tus amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!